Mago Valdivia y prensa de ESPN Chile analizaron las polémicas palabras de Arturo Vidal contra el Tigre Ricardo Gareca. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos mis cracks peloteros, Jorge Mago Valdivia y su directo mensaje a Ricardo Gareca. Puede decir que Ben Brereton no le interesa, pero ¿Arturo Vidal? El exfutbolista se refirió a la decisión del Tigre de marginar al volante de Colo Colo e incluso validó el hecho de que no haya llamado al atacante de Southampton a La Roja. La selección de Chile afrontará la siguiente doble fecha de las eliminatorias 2026 con mucha responsabilidad y obligación de poder salir del último lugar de la tabla de posiciones. En esta ocasión, Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla serán los adversarios que tendrá que superar La Roja para mantener el sueño de obtener un cupo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Ricardo Gareca tiene la complicada misión para sacar del pozo a un equipo que no acude a una cita mundialista desde el 2014, por lo que la presión se encuentra en un punto extremo. Esto ha causado que la lista de convocados que dio a conocer el Tigre sea cuestionada en parte por la ausencia de Arturo Vidal y Ben Brereton. En ese sentido, Jorge Valdivia le envió un directo mensaje al técnico argentino por esta decisión. En el programa F90 de ESPN Chile, los panelistas estaban debatiendo sobre la nómina para los duelos ante brasileños y colombianos y por qué llamaba a ciertos futbolistas. Diego Rivarola empezó refiriéndose a las palabras del flaco acerca de la no convocatoria de algunos de los más experimentados, sobre todo, la del mediocampista de Colo Colo. Convengamos que el técnico tiene sus propios gustos y su propia opinión, y como acá incluso podemos tener distintas opiniones, es válido que para el técnico, a lo mejor, no haya sido un jugador que él creía que necesitaba, dijo en primera instancia. De pronto el mago intervino, se sorprendió y soltó lo siguiente. Vidal, ¿es un jugador que no lo necesitas? Es para decirle a Gareca, profe, usted necesita a Arturo. Goku Rivarola le respondió al exfutbolista y le mencionó que él tenía ahora el rol de comentarista mientras que Ricardo Gareca es el entrenador de la selección de Chile. Tú estás sentado acá, en el set de ESPN Chile, y Gareca está ahí, él es el técnico, precisó. Ahí fue cuando Jorge Valdivia mostró aún más su desconcierto y aseguró que el ex entrenador de Perú podría haber dejado fuera a Ben Brereton, pero menos a Arturo Vidal. Él puede decir, ¿sabes qué? Ben Brereton no me interesa, pero Arturo Vidal es un jugador que tú necesitas tenerlo, manifestó. Otro de los integrantes del espacio televisivo, Marcelo Barticciotto, se puso en el lado de Gareca Nardi, y que posiblemente considera que tiene a otros jugadores más adaptables a su esquema de juego, porque quizás a él no le gusta, quizás considera que hay otros que están por encima de él. No estoy diciendo mi opinión, sino lo que él puede llegar a pensar, declaró. Sebastián Esnaola, por su parte, lanzó otro nombre de la generación dorada que no fue convocado. Yo también consideraba que Gary, Medel, tenía que estar, añadió. ¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la ausencia de Ben Brereton en Chile? En la última conferencia de prensa, Ricardo Gareca fue preguntado por la ausencia de Ben Brereton y aseguró que la selección de Chile no tenía un jugador destacado y que su intención es hacer que la fortaleza sea el equipo. Hay que encontrar un gran sentido colectivo, más que jugadores. Eso le dará chances a Chile de lograr un objetivo. Vemos muy buenos jugadores, pero nadie se erige como el gran salvador a nivel individual, acotó. Asimismo, descartó que no le guste el atacante de Southampton de la Premier League, Empero, prefiere ver otras opciones en esta situación puntual al extremo Lucas Cepeda. Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes y no puedo decir nada. ¿Cómo no me va a gustar un jugador que lo convoqué los 8 partidos que me tocó dirigir? Ahora, un jugador de la selección en 30 o 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Dentro de esa opción, creo que la selección no tiene a nadie en particular que vaya a hacer algo diferente en el campo. Concluyó. Respuesta por respuesta y haberla analizado. No contribuyen absolutamente nada a lo que está trabajando Gareca a nivel de selección. Me quiero meter en ese tema. Tengo la impresión que él a lo mejor no tiene el tiempo de leer, escuchar, ver la crítica que se le ha hecho al periodo de Gareca. Yo siento que ahí es injusto con los medios, con el tratamiento de lo que está viviendo la selección. Y lo digo a partir de las críticas que ha recibido Gareca, las críticas que han recibido los jugadores, responsabilidades que tiene el técnico, responsabilidades que tienen los jugadores. Y evidentemente habla el jugador que no fue convocado, que tenía ganas, con cierta rabia y con cierto, me parece a mí, abandono definitivamente de la selección. A partir de aquellas declaraciones cuando fue crítico de Gareca, este weón no ve solo el fútbol argentino y una serie de cuestiones yo creo que comenzó a, lamentablemente, a cerrar las puertas. Uno dice, bueno, era un jugador convocable, creo que no correspondía, y era un jugador convocable, por lo que hizo lo de Río, me parece que era un jugador, de acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podía haber contribuido, creo yo, él. Con las declaraciones no contribuye en absoluto. Y recordarle algo, y también lo comentamos acá, este mismo grupo de generación dorada, de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad teniéndola ahí. Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia, y después, bueno, con menos calidad, con menos capacidad, con más años, tampoco fuimos a la de Qatar. Así es que no me parece que él esté haciendo llamados. Para Gareca no son aportes, y me gusta que él tome la decisión, sacar jugadores que han sido históricos, que de acuerdo a la visión del técnico, no me están aportando de lo que yo quiero, no me están aportando nada de lo que yo deseo para intentar llegar al Mundial, que es el pensamiento del técnico. Yo creo que ya estamos prácticamente fuera, hemos hipotecado de manera importante el estar en el mundo. Me parece que daña más que contribuye, teniendo en cuenta que hay jugadores que... Pero Pato, deja de interpelarte un poquito, porque tú acabas de decir que este grupo, este mismo grupo no fue al Mundial, yo estaba ahí, ese grupo no fue al Mundial en el último partido. Está bien, no fuiste al Mundial, pero competiste toda la clasificatoria con estos mismos jugadores, con Arturo, con Alexis, con Gary, con Claudio Bravo, se sumó Eric, se sumaron un par más, con Bocellur, con Isla, con Charle. Clasificaban cuatro y medio. Y clasificaban menos de los que ahora. Yo estoy de acuerdo contigo, tú dices, no llegaste al Mundial con estos mismos jugadores o con estos mismos nombres. Y mencioné la palabra para... Pero, espérate, pero competiste hasta el final. Sí. Competiste hasta el final. Yo creo que ahí hay una diferencia en lo que él dice, a mi interpretación, o sea, estoy interpretando que él dice, bueno, hoy la selección está mal, debiesen envolver lo que él considera que, y nombró, ¿no? Vida, él mismo, Isla, perdón, Charle y el propio Marcelo Díaz. Pero él no lo dice porque él ve que con ellos sí van a ir al Mundial. Yo interpreto que él entiende que estos jugadores son útiles, de alguna manera, en el camarín, de cierta manera, en algunas cosas futbolísticas que puedan transmitir, que coincidimos todos, que él transmitió en Colo Colo en estos momentos difíciles, de octavo de final, de cuarto de final, contra grandes rivales, sobre todo River. Pero cuando tú dices, hay que recordarle a Arturo que estos mismos jugadores quedaron fuera del Mundial. Sí, quedaron fuera del Mundial, pero compitieron hasta el final. No, yo te agregué... Muy distinto. Le agregué, te agregué la palabra farra, porque Chile ve el clasificado y no esperar el último partido. Si eso es lo que te digo. Bien, pero eso es una consecuencia, es una consecuencia, pero competiste igual con esos jugadores. Las consecuencias, claro, cuando... ¿A lo de Qatar menos? No, lo de Qatar ya cambió totalmente. Por eso te digo, después años de lo de Qatar, esta selección y todos en algún momento, y bueno, voy a hablar de mí, bueno, ¿quiénes aparecen en la selección? ¿Quiénes son los nuevos? ¿Quiénes son los que en definitiva, Dios, si no llegamos al siguiente Mundial, o van a ser proyectos de alguna manera hechos realidad a nivel de juego de la selección? Entonces, no contribuye, porque en definitiva está matando. La otra vez Dávila, oye, ¿qué hace Dávila? Dávila está estorbando dentro de la selección. Entonces, no son declaraciones, porque si él estuviese dentro, Jorge... No, no, yo me refiero solo a lo que tú acabas de decir. Después lo otro, si hay tiempo lo discutiré, lo analizaré. Si él estuviese dentro de la roja de la selección, no le gustaría y saldría seguramente a rescatar lo que alguien que estuvo en la selección ha hecho esta crítica. Porque él, todo lo contrario, él siempre ha abonado en favor del grupo, en favor de los jugadores que están en la selección. En cambio acá ya, de verdad, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo entiendo que él pueda estar molesto, pueda estar enojado, pueda querer estar en la selección. Pero, digamos, destruir o intentar destruir lo poco y nada que tiene careca con estos elementos jóvenes, no me parece que sea un aporte, en definitiva. Yo creo que ahí él se equivoca claramente. Vidal, Isla, Charle, Díaz, como dijo, repitiendo los nombres de Jorge que dijo aquí en la conferencia de prensa. Tienen que estar, yo creo que cuando se habla de generación dorada, fardo cerrado, es medio injusto porque habrán unos que sí y otros que no. O sea, algunos podrán estar, otros no estar, otros no querer estar. Eso, al final de cuentas, es súper legítimo. Pero tomándonos de lo que dice Vidal en esta declaración, en este momento, y yo aquí tomo algunas palabras de Gareca del inicio del ciclo, cuando recién partió, que dijo, yo no vengo aquí a formar ni a hacer cambios generacionales, sino que yo vengo a calcificar al Mundial. ¿Tendrían que estar? Lo que pasa es que Charle ya se restó de la selección. Es lo que, por lo menos, entiendo yo. El mismo Gareca dio a entender eso. De las palabras de Arturo y sumado a lo que ha dicho Gareca, Charle es un jugador que se resta de la selección. Entonces, cuando Arturo habla... Arturo también se resta. Cuando Arturo habla... Arturo también se restó. Arturo declarando. Pero él dijo hoy día que no. Pero es distinto. La pregunta que le hiciste tú, dicen que lo que se comenta, que Gareca entendió que él no quería estar. Cuando te dijo a vos, no, yo estoy preocupado de Colo-Colo... No lo tenía considerado por ningún lado. Bueno, no importa. No, no, no. Lo tenía considerado hasta que hizo la declaración. No, por ningún lado. Después, sí. Pero ahí hay un error. Después de River lo tenía considerado. Barty, tú fuiste entrenador. Pero perdona, perdona. Tú fuiste entrenador, Barty. Y si tú tomas determinaciones en base a lo que un jugador declara, más allá que pueda generar ese conflicto que nosotros podemos coincidir, podemos coincidir que genera conflicto interno. Pero está en tu capacidad de traer a un jugador y decirlo y exponerlo frente al grupo y sumarlo. Pero si tú, como entrenador, no tienes la suficiente capacidad e inteligencia de sumar... Como jugador también, de aterrizar y de no decir las cosas que de repente te pueden perjudicar. Sí, está bien, pero él ya sabía que no iba a estar en la selección. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Barty... Pero si lo que demostró con River... ¿Sabes por qué? Déjame responderte. Porque nosotros sabemos un mes antes quiénes van a la selección. Nosotros jugadores... Yo no lo sé. Nosotros jugadores... No, no necesariamente. ¿Cómo no? No. La receta. Bueno, con algunos sí. Tú lo dices por la receta y por eso. Sí, se sabe un mes antes. Te llaman los preparadores físicos, te llaman el auxiliar técnico, te llaman el entrenador. No, ahora en esta cosa no. Bueno, te estoy dando... Bueno, lo que pasaste vos. Ahora no está pasando, ahora no. ¿Alguna llamada a... Ahora no ha pasado, no está pasando eso. Hay jugadores quizás han llamado a algunos, a otros no. Por eso te digo, si no te llama, si no te llama, Barty, tú asumes que no te van a llamar. Jorge, una pausita nomás. Es que me quedo dando vuelta a eso que tú dices de que lo tenía considerado hasta River y que con la declaración que da aquí en ESPN, da por entendido que no quiere estar. ¿Eso es información o es opinión? No. Yo tengo entendido que a Gareca le molestaron mucho las declaraciones. Las primeras. Ya. Pero que no, por eso no lo iba a llamar. Las del huevo. De eso. Que dicen no, que él declaró mismo que no, no pasa nada. No ve lo local, el puro argentino. No, no, no. Y que incluso Ricardo Gareca cuando dio la conferencia dijo que la verdad que él no le prestaba atención a la declaración y todo. No, le molestaron. A todo. Y es normal. Es normal. En ese contexto también Arturo Vidal ya se sentía afuera de este proceso. ¿Por qué te tenía que sentir afuera? Porque él entiende... Pero si él dice que la selección está por encima de todo. ¿Por qué te tenés que sentir afuera? Porque él entiende que de su estatus, de su figura, de su relevancia en una selección, porque él mismo dice en la conferencia, dice, da lo mismo mi nivel futbolístico. Tiene que estar bien o mal. Yo debería estar igual. En fondo, con auto... ¿Y eso está bien? Autoreferencia. Pero no. Pero lo que él está diciendo, en definitiva, que él entendía y estaba claro que era así, porque el mensaje de la nominación, de no haber conversado con él de manera particular, es que no lo consideraba. Después es otra discusión. ¿Está bien o mal que los futbolísticos, está bien, podemos ponerlo sobre la mesa y lo desarrollamos un montón? ¿Eso te da derecho a declarar lo que uno quiere? No, por eso te digo, no te da derecho. Y discutámoslo. ¿Está bien lo que hizo Vidal? No, porque en realidad se sobrepasó lo que tú quieras. Pero es una realidad que él no estaba siendo condicionado. Él no debe hacer parte de este proceso. No bajo ninguna circunstancia. Y bueno, mis cracks futboleros, así despedimos la edición del día de hoy. Nos vemos pronto con toda la información aquí en Gol Viral.